Vete, vete, saco, me cabeuse, satanic, satanic, pez, mata OE, ¿Qué tienes? No tengo, no tengo tercera, no me voy a curar Pero mete tu satanic, ¿Qué tienes? Tienes el carry, mano, no es el momo Y voy a dejar Y voy a dejar Y voy a dejar Cuando aprenderás Que te utilizas Y ahorita, chicos Escúcheme, chicos Yo he dicho que el party Se queda, este, dije desde mañana Que me iban a ver ya, pero Me acaban de dar un hueco Un vacío legal, que yo he dicho eso Pasando las 12 de la noche Entonces mañana sería Mañana sería de acá Una hora Pero un party amigable, pez Donde no me digas, pero yo no te digo Vamos Ya, pero escúchame, vamos a hacer algo ¿Quieres que no te diga nada? ¿Quieres que no te diga nada? Vamos a hacer esto No, no es que no me digas nada No, 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 nada malo Nada así de ese tipo Empiezas a, o sea, recuerdas algo Y como que lanzas así tú De costadito Ya Como que Ya ven que no sé qué O ya ves esto Ya ves el otro Si tú no me dices nada de ese tipo Yo no te voy a decir nada de eso Ese es el acuerdo ¿Qué te parece? Para ver si se rompe o no A ver, a ver, a ver A ver quién lo rompe primero, pez Como son últimos ya, pez Voy a pagar por 3.5 Donde están tus moderadores No, no vale cancelar, hermano El único motivo para cancelar Es que los 5 sean smurf De alto rango Ese es el único motivo De ahí no hay motivo En party sin cancelar Y we Vas a cancelar o no Concha de tu mare Decide de una vez No quiero que llores Acabando el Ya te dije que no, hijo de Habla pez Habla valorante El fin de semana Para descargar ahorita Ya te dije que no, hermano Último minuto, gente Ya para ya pear Siempre te van a hacer lo mismo, tío No, no, no sé por qué Hoy, hermano Para qué Hoy, Prieto Puedes desmutearte, loco ¿Cómo? 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 Hoy, hermano Me desespera Que no hablen Weón, lo supo Pero hablen, pez ¿Quién es última? Mira, vete, vete Se llama Escupe Iguos O Escupe Cement de Iguo Con firma enano Con chatura Con lenguaje de señas Mira, la botella Hoy, burro Vete, vete Uno que vaya a farmear arriba Vete, vete, hermano Habla, habla ¿Quieres ahí o abajo? Entre todos Pero baja, queipi Es que por qué están Como los tres abajo Defienda uno No regalen la torre Hola Hola, marca abajo Oh, hola Hoy, queipi ¿Por qué te escapas De la línea siempre, mana? Defiéndela Gente, ya está confiado Falta un minuto Para el cuarto de hora Ahí prendo el monitor Para robarle los que a pesar Glimséala, por favor, ahí ¿Te acuerdas cuando estabas hospitalizado? Queipi llega, queipi llega Ay, que fue hermano Vete, vete, nomás Vete, vete, vete Vete, por favor ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Por qué no has mejorado tu Glims? Si te dije, hermano Ah, su cuarto del Gautama Está muy falta Porque primero No ha hablado todo el early Segundo Le vio mal sus poderes Y tercero se acaba de desprender Tenemos que pelear y salir acá Hoy, vamos, por favor A poner un guardo Salir algo No nos estén atrás, hermano No me van a matar a mí ahorita ¿Ves? Me van a matar a mí No te digo, mano Es que ustedes están atrás Como cabros Vete Oye, ¿qué hacen estos dos, huevón? Oye, Johnny Sin ¿Sabes jugar, hermano? Como que, amor ¿Qué estás haciendo, loco? Todo el juego No haces nada, mano Mete un poder Estás todo el rato atrás Como cabrón, hermano No se regalen, pez, tío No sean tontos Asumare Qué cólero Eres este huevón del Gautama, mano ¿Qué estás haciendo, mi bro? ¿Qué estás haciendo, Johnny Sin, hermano? Los dos están apestando a caca Oye, pedazo de Hilaí ¿Por qué no lo salvas al derruto? Si podías salvarlo Si eres Divine 4, loco Puedes meter cualquier poder Jalar, robar, lo que sea Si te estoy viendo ahí Que te estás quedando parado, mano Si quieran de guardeado acá Y nos están viendo No aparezcan así Vayan con el estúpido este ¡Oye! Deja de llevarte los griffs, imbécil Más, tienes que matarlo, brother ¡Oye! Mata al Oracle Al otro más, persíguelo No llego a esa mecha Sí, pero no llegas a ni una, pez Nos están matando Y no llegas a ni una Oye, Johnny Sin No estás haciendo ¿Qué tienes, tío? Están que nos cagan el juego Y sigues atrás, hermano Mira lo que está haciendo El Johnny Sin, weón Oye, hermano ¿Por qué no lo has ayudado El Breaker abajo? Ya, pero porque te dijo Amor La que equivara Oye, ¿qué tienes, hermano? Puta, el Gautama Otra basura Oye, hermano ¿Por qué chucha pediste party? Si no hablas desde minuto uno, Gautama Y sigues pideando, hermano Mano, pero ¿qué le voy a hacer ahí? Te he dicho que macés tu glim, loco Sigues leveando tu primero Pero no estoy en ningún level todavía Cuando yo te he dicho que levees el glim Tenías tu primero nivel 3 No tenías ulti No tenías tercero Pero estaba en level 5 Le vié, tuve la ulti Y lo has leveado Has leveado tu primero No Bueno, sí Pero eso lo vi antes Mano, solo deja de morir, por favor Me desespera cuando juegas así solo, loco Oye, ¿puedes tepear, por favor? Gylocopter Dios mío No parece para nada Y nos están violando Pero, mana Vamos a perder el juego Y sigue sparmeando O sea, ¿qué estás esperando? No No puedo con la KP y el Gautama Y el Johnny Sin KP, o sea, estamos perdiendo Y las últimas 4 teamfights No ha sido ni una El disruptor no sabe jugar Se para mal Tira mal su ulti Tira mal su segundo Su tercero El Johnny Sin me aparece, weón Mana Han pasado 22 minutos Y ha sido dos veces a la teamfights Bueno, tú tenías que Tú tienes que tener por lo menos Dos ítems más Yendo a la teamfights A recoger la plata Y no ha sido ni una Y todavía dices Llego tarde Vamos a matar al Oracle Hoy, al toque Acá, mira, vamos en medio Vamos a matar al Oracle Por favor, marca, marca Marca Por favor Estoy diciendo que mates al Oracle Mano, marca medio Oye Ven, mierda Te estoy llamando Marca Baboso Están mandando pingas Su propia señal Marca Solo burrito de mierda Qué cólera Este huevón Para hacer caso Loco No Solo marca Burro Ah, su madre Este es un bruto Acabas de salvarlo Al mono Huevón Mátalo Mátalo Llora, hijo de puta Llora, hijo de puta Llora, mierda Sufre, hijo de perro Joder, mano ¿Por qué? Haces de puta Tu huevada Loco Bájate Tranquilo, tranquilo Tranquilo No te bajes vida Keifi Está con Blademail Keifi, mátalo a Lax Porfa No tiene Blademail Pez Gente, pez Hermana Dios mío Axie Nada les mata Weón ¿Qué fue Keifi, hermana? O sea Que me alejé porque tenía Blademail Sí, mana Pero ya no tiene O sea, ya lo has cagado Se ha hecho bajar mitad de vida con Blademail Pero ya no tiene Mátalo, pez Se volvió loco ¿Puedes marcar, por favor? ¿Puedes marcar? Al Oracle, brother ¡Márcalo, mierda! ¿Qué tienes, tío? Oh, el mono Está muerto, loco Marca, bruto Están ahí, dices, de ancestral de mierda Mano, tu criterio de... No me importa Si te digo lo que marques, marca ¡Márcalo, Stakes, mira! Es una basura, hermano Te diga marca, marca, por favor No me digas Están ahí, no me enseñes a jugar Si te digo marca, marca Pero ántalo ahí, pues Nunca más me pidas partido Nunca más, bruto Ven acá, oye Johnny Seed, déjale no hacer nada ¡Ven! Dios mío Mátalo nomás No te escapes Spirit Breaker Uy, qué pena el vara, huevón Cree que solo marca Cree que tiene que baquear Y luego marcar nomás Todo el mundo que juega Acá está en el chat, boy Y el que no está en el chat, boy Es un retaqués Chucha, no están en el chat, boy Uti no dicen nada, huevón Recién entro Y es mi culpa, huevón Trata de matar al Oracle Y suelta a Uti Carajo ¿Por qué usas el smog? Es malo Dios mío Márcalo No, no, no No marques Eso está mal Es que ese smog no sirve No puedes utilizar el smog E ir abajo Ya fue Jueguen tranquilos Hasta que yo les diga algo Por favor No hagan jugadas estúpidas Ahí vamos a morir los cinco Porque hay torres Al de medio puede ser Mátenlo, mátenlo después Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No debes tanto Me han metido todo Puede ser, puede ser Puede ser ¿Tienes algo? Puedes meterte o no Es que el smog se ha metido Como estúpido Hermano Te has metido Como retrasado Haces daño A los ultas Queda cachudo Gran puta Cállate cholo Con tu madre Me hecha, me hecha Me hecha Vete, vete Saco, me cabeuse Satanic Satanic, face, mata Oye ¿Qué tienes? No tengo No tengo tercera No me voy a curar Pero metete tu satanic ¿Qué tienes? Tienes el carry Mano No está el mono Uy, qué chucha No puedo curarme Sin tercera con satanic ¿Cómo? ¿Cómo? Yo soy gyro player Veinte años de mi vida El tercero No afecta el satanic ¿Qué tienes? Sí sé que no afecta Pero me curo menos ¿Cómo? No afecta el satanic Es tu daño principal Ladrao tiene cetro No me voy a regenerar nada Uy, ¿qué fruto tienes? ¿Qué? Solo hazlo Dios mío Estás hablando A una huevada Que no existe En el botan No existe Hermanito ¿Qué es esto, hermano? Cuidado, hijo Cuidado Tiene BKB cetro satanic Se hace coger Y no usa su satanic Va a llorar Va a llorar Va a llorar Va a llorar Matamos a los de atrás Lo correcto sería Eres un huevón Que está baneado Y sé como juegas El único que va a comer sabor Es H-Dota Con todo este contenido De calidad Ahora sí se nota Que no es la medusa De esa vez Loco ¿Por qué le metes ulti Al support Al techi? ¿Qué tienes, tío? Oye, mano ¿Qué tienes, Spirit Breaker? Brother Te tengo que enseñar Lo más simple Oye, hermanito Tienes que meterle Tu primero Y luego Después el Vara Cuando termina De meter su primero Lanza su ulti Al mismo objetivo O sea Te tengo que enseñar Eso, hermano Me muerto por tu culpa Hasta el cruzado Uno Mete ulti Con el Vara Después de la marcada Menos tú Y tú le metes ulti Al techi Oye, estoy peleando solo Esa es la razón Por la cual ese día Te he dicho, hermanito Yo estoy 100% seguro De que ella no es, hermano La KP normal Es así, hermano Mano, todo el rato El huevón Yo, mes Brother, invítame Yo, mes Brother, invítame Yo, mes Puta, nunca entra al disco Mira cómo pone su DNI Para que lo invite Mira, mira Mira cómo pone su DNI Mira, mira, huevón Mira cómo caga la pantalla Mira cómo caga la pantalla Mira el otro huevón Mira Otro huevón Igualito el mes Planeta El Flakkanon En qué planeta El Jairo El Jairo no se cura Mano ¿Por qué crees que en esta imagen Estoy yo ahí parado? ¿Por qué crees que estoy yo ahí parado? ¿Y sabes qué es lo peor? Que en vez de decir Mano, ya, sorry La próxima lo hago Brother, pero cómo Si no sabes Brother, pero si tú estoy acá atrás Me estoy retrocediendo Porque no tengo tercero Y no se cura tanto ¿Cómo me voy a regalar ahí? Ladrón tiene cetro Pero ladrón tiene cetro Tu foto debería estar en el vara Con Chatumare Por lo cachudo Pero está en el Jairo Y eso es por una razón Eso es por una razón Tiene una razón Por eso voy a pagar Sí, voy a pagar Por uno punto uno voy a pagar Supuestamente Ella juega del nivel De esa medusa de este día Yo creo que si ella juega A ese nivel Puede carriarme Entonces Entrego mi juego A ella Para que ella me carree Pero ahora no juega así Estaba ayer en la tarde En el Discord Y ha venido su vieja Al Capi Al stream Y me ha dicho Si, es mi hija Me ha dicho Ella ha sido Así me ha dicho Antes de que yo me mutee Y me salga Hermanito respira Que en cualquier momento Explotas Que pasaría con el mundo Boteros Y que tibara Logra carrear El siguiente ¿Qué tiene? No tengo No tengo tercera No me voy a curar Pero mete tu ¿Qué tienes? No tengo No tengo tercera No me voy a curar Pero mete tu satán ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué es el carro? Dios mío Si, Emily Llegó tu momento De cerrar Bocas Digo que Es hora de carrear Con tu desconexión Caleta Firme Eres un baje De Peppa Hermanito No me voy a curar Pero no me voy a curar рей Ez 8 Vete? Yo me voy a curar No me voy a curar